Esta noche ha sucedido, por fin encontré el camino A través de mis dedillos, hoy encararé el destino Y allí soñaré, allí soñaré Que sobran las palabras, no hace falta decir nada Si te empeñas en seguirme, allí te veré Otra vez no lo he visto venir Nunca supe lo que iba a decir Te di mis alas para escapar, y por eso ahora no puedo volar Y yo quiero volar Por ti, el reloj en la pared Ya no marca su vaivén Los milenios se contraen Otra vez Que no entiendo el convertido De que estás es insentido Si vas a venir conmigo Agárrate Donde la tristeza Plirtea Con la fantasía De tenerte para siempre Y el aire que nos mete Nos comete Rebeldía Lo que no llếu No llego No llego No llego No llego Solavía No llego ¡Gracias!